Mediante la realización de cuatro diligencias de allanamiento y registro, se logra la captura de seis personas por orden judicial, cuatro imputaciones y dos capturas en flagrancia, integrantes del grupo de delincuencia común organizado denominado La Gloria del Barrio, en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia, por los delitos de concierto para delinquir agravado, con fines de homicidio, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y utilización de menores para la comisión de delitos. Después de más de nueve meses de investigación y gracias al acervo probatorio, se llevó a cabo la materialización de las capturas en los barrios El Oasis y El Tajami, del municipio de Puerto Berrío, Antioquia, donde se logró adicionalmente la incautación de un arma de fuego tipo pistola.